Sí, ya es desesperante, ya lo he dicho, ya lo repetí varias veces, pero bueno, vamos a alcanzar de bajar los brazos, yo creo que el esfuerzo está, desgraciadamente nos llegan una vez, nos hacen un gol, hay que armar contra el corriente como siempre. Con todo el respeto que te perecen de mi parte preguntarte, en este descanso que tuvieron en fecha, ¿realmente se trabajó la contundencia como tal? Claro, y no nada más en el receso, sino todos los días tratamos de hacer definición, tratamos de hacer los efectos que nos faltan, pero no es lo mismo realmente siempre en un partido o en un entrenamiento, sabemos que hay presión de toda la gente, y bueno, somos profesionales y tenemos que meterla. Al medio tiempo, ¿qué les dice Roberto? ¿los trata de animar un poco más? Sí, nos trata de animar, porque yo creo que el equipo en el medio tiempo fue muy superior, yo creo que ellos no tenían cómo llegarnos, el equipo no aguantó el ritmo los 90 minutos y fue ahí donde nos hicieron el gol. A lo mejor ya son preguntas repetitivas, Jorge, ¿pero qué se debe mejorar o qué se debe hacer en Monarcas? Mucho, 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 nos falta hacer muchísimo, nos falta trabajar atrás, nos falta trabajar en medio, nos falta trabajar adelante, definición, todo nos falta hacer. El siguiente partido es Veracruz, que va de su líder, ¿cómo enfrentarlo? Como todos los demás, como este de Santos, con un equipo agresivo, tenemos que ser, sin tener 90 minutos, sabemos que el calor es un factor, pero bueno, tenemos que sacar los tres puntos. El calendario que le queda a Monarcas para esta clausura 2015, pues ya prácticamente es complicado, Jorge, ¿cómo saben que tienen que jugar sin margen de error ya los partidos que les quedan? Sí, es complicado todo el torneo, los 17 partidos son muy complicados, son equipos bien preparados y bueno, vamos a hacer lo mejor posible para sacar la mayor cantidad de puntos. ¿Y empieza a pasar por la meta de los jugadores el tema del defenso para el siguiente año? Bueno, era ya más que obvio, sabemos que en este torneo no tenemos la presión, pero el otro torneo se viene un torneo complicado, pero bueno, tenemos que afrontar, gracias, estamos poniendo ahorita. Gracias. Buenas noches.